Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo del podcast de Primera Reunión. Estos capítulos que estoy haciendo son capítulos cortitos con la idea de llevar algún concepto clave, lo estamos poniendo tanto en YouTube como en Spotify. Y bueno, estos capítulos siempre están esponsoreados por la Academia Primera Reunión, donde encontrás los mejores cursos de ventas B2B, como el curso de SDR, o la Masterclass de Diabomada para convertir primeras reuniones en oportunidades de venta. Y también está esponsoreado por samu.ai, la herramienta que usan los equipos de venta para ser más eficientes y para que los líderes puedan encontrar fácilmente oportunidades de coaching o buenas prácticas de sus vendedores. Ahora sí, vamos a hablar del tema de hoy, que es el cierre de las llamadas de ventas B2B. Y cuando me refiero a cierre, no me refiero a vender la oportunidad, sino me refiero a esos últimos minutos que tenés en cada llamada de ventas. Y lo que yo estuve observando, yo durante mucho tiempo estuve hablando con equipos de venta y los entrenaba, se hacía coaching de llamados de venta. Y algo común que había en varias empresas es que la llamada termina muy esporádicamente, muy rápido, sin un orden. Y esos minutos son los minutos clave para entender uno como vendedor, cómo está parado en esa oportunidad. Lo más común que surja es, bueno, te mando un mail con el detalle y seguimos hablando, ¿no? Y queda ahí. Y después mandamos un mail que es genérico, que termina diciendo lo mismo, y por eso nos gustean y después no sabemos si la oportunidad tenemos chances o no. Y lo que yo te quiero proponer acá es guardarte al final de cada llamada, entre 5 y 10 minutos. O sea, si la call termina a las 10 y media, bueno, 10 y 25, 10 y 20, es el horario que virtualmente terminó para vos. Porque esos minutos son donde vos tenés que ayudar a dar un cierre para no solamente entender en qué estás en la oportunidad, sino ayudar a que el prospecto del otro lado ordene un poquito su proceso de compra, que muchas veces tiene un desconocimiento. Así que nada, para dar ese cierre, yo lo que veo es por qué no se están haciendo primero, por qué no se están haciendo estos cierres al final de la llamada de venta. Yo encontré tres patrones. El primero es que falta de skills. Como que no nos educan en dar buenos cierres de venta, en la importancia de este momento de la llamada, y es un tema de capacitación. El segundo es la falta de organización del tiempo, es decir, nos embalamos con una cosa, nos vamos con la otra, y no vemos la importancia de bloquear estos minutos, y cuando llegue este momento, ya todos tienen una agenda hacia adelante, así que nada. Para esto, puntualmente, una cosa que te propongo que puede estar buena, paréntesis, es que cuando empieza la call, preguntes, che, la call termina 10 y media. Tiene que terminar 10 y medio, si nos quedamos 10 minutos más, nos podemos quedar 10 minutos más. Si la call es interesante. Ahí, por lo menos, si la call ves que es interesante, sabés que podés estirar, o lo podés preguntar en medio de la reunión. Si es que te estás estirando, decís, bueno, esperá, podemos quedarnos 10 minutos más, pero bueno. Eso es un paréntesis para mejorar esa organización de tiempo, y si ves que no llegás. Y el tercer punto, de por qué no se hace cierre de calls, es que muchas veces, y esto es importante, a veces los ejecutivos de venta, no queremos ser lo suficiente, tenemos miedo a quedar como inmasivos, ¿no? Como que ser molestos, y que no nos quiera el prospecto, y esa haga que nos cierre. Y es cierto que si somos muy pushy, como se dice, podemos hacer que el prospecto, ya no quiero hablar más con vos, pero por otro lado, nosotros también tenemos que llevarnos cosas de la reunión, ¿no? Entonces, yo lo que digo siempre es, guárdense esos 5 o 10 minutos para cerrar la call, y estos son los 3 pasos que a mí me funcionaron, y que creo que pueden funcionarles a ustedes. Cuando vas a cerrar la call, la primera pregunta que vamos a hacer es una de validación de la solución. La validación de la solución, una frase que podés usar es, en base a lo que te presenté, ¿queréis que podemos hacer la solución adecuada para el desafío X, o mencionar el desafío, ¿no? Que planteaste. Entonces, este primer punto, cuando haces esta pregunta, lo que tratás del otro lado es entender una cosa, que nos dé un feedback rápido del demo, nos ayuda a entenderse de un punto que no explicamos claro, y que podemos corregir, o también nos ayuda a descartar definitivamente la oportunidad, y saber que no tenemos que perseguirla más, ¿no? Pero, este es un primer punto, validar, tener ese feedback inmediato del cliente, de qué le pareció. También esto ayuda a que el cliente hasta se autovenda la reunión. Preguntar al cliente, ¿qué viste? Ayuda a que el cliente se autoconvenza de la reunión. Obviamente que si dicen que no, che, o no hay fit, o nada, listo, ya queda ahí. Ahora, ¿qué pasa si es, en base a lo que dice que le soluciona, y que el prospecto cree que estamos encaminados a solucionar el problema, ¿qué hacemos? El siguiente punto que me gusta preguntar es, ¿qué tiene que pasar de ese proceso de compra, ¿no? Y básicamente la pregunta disparadora es, ¿qué tiene que pasar de tu lado, para que puedas tomar una decisión consciente? Una decisión racional, o que puedas tomar una decisión de compra. Antes yo decía, ¿qué tiene que pasar de tu lado para que avancemos a hacer la contratación? Quizás sonaba muy mía de vendedor, entonces, lo que yo trato de decir acá es, ¿qué es lo que a vos te falta para estar confiado, en tomar una decisión, para resolver esto, ¿no? ¿Qué elementos te faltan? ¿Y qué pasos? Acá incluso si querés profundizar, podés preguntar sobre los pasos, sobre las personas involucradas, e incluso podés preguntar sobre los, ¿qué es lo que hace que cada persona diga sí o no? Eso parece chiste, pero lo he preguntado y funciona muy bien. Entonces, nada, hacer esta pregunta del proceso de compra, de nuevo, ayuda a que el cliente organice su proceso de compra, que es muy importante que siempre acomodan acá. Muchos clientes no saben comprar. Nosotros somos los que más hacemos el proceso de compra que los clientes. Y si en los pasos vemos que hay alguno que no es el indicado, o vemos que le puede faltar alguno, está bien sugerirlo, porque es algo que nosotros somos expertos, y tenemos que ayudar a los clientes a poder comprar, ¿no? No es vender, es ayudar a saber comprar. Y el último es el próximo paso. Ahí sí. ¿Te parece que entonces, ok, dijimos que el próximo paso es hacer un demo, ¿te parece que generamos la llamada para el demo tal día? ¿O el próximo paso es que lo veas con tal persona? Bueno, ¿te parece que lo veas y ya dejemos marcada en lápiz la próxima reunión? Entonces, es importante que los pasos que definas tengan una acción en la fecha, para que cuando vemos seguimiento, de otro lado lo estén esperando. Y sí, para mí está bueno sugerir las reuniones. De nuevo, a veces dicen, no, pero creo que era muy invasivo. Si lo quieren suavizar eso, o sea, ustedes pueden sugerir la reunión, y si ven que dicen que no, les decimos, mira, lo podemos marcar en, lo dejamos marcado en el calendario, y yo el día antes te pregunto, y si no podés, no hay problema, ¿no? Pero es como, marcar esa segunda reunión, si es lógica, para que no se vaya enfriando, y dependamos de darle un seguimiento de mail, o de los llamados telefónicos. Y un recordatorio para esto de siempre es, si del otro lado hay interés, va a haber más voluntad para tomar compromisos, porque la venta es de a dos. Entonces, no tengas miedo de pedir compromisos, porque los compromisos también te ayudan a entender el interés que tiene el cliente, el prospecto del otro lado. Así que nada, espero que te haya servido este consejo, nos vemos en la próxima edición. Gracias.